Mi nombre es Claudia Márquez, tengo 18 años y soy estudiante y fotógrafa de El Foto Aver. Me gustaría ser una chica frontera para representar al periódico claramente y para tener una imagen diferente de la mujer. Me gustaría ser una chica frontera para representar a la mujer. Los invito a todos a que voten por mí para tener una imagen diferente de las mujeres de Tijuana y espero su voto. Gracias.